Yo te pido mi amor, que con ese dolor hará que el reino de mi alma Esa compasión que he dicho amor, quiero encontrarme al gallo Amor, amor, eres tú, mi divino cariño Amor, amor, eres tú, mi divino cariño Amor, amor, eres tú, mi divino cariño Jesús Yo quiero sentir tu amor, tu calor, la vida de mi alma No quiero morir, mi divino cariño Quiero encontrarme al gallo